¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Es difícil estar lejos de nuestra familia y amigos. Seguramente, como nosotros, ustedes piensan mucho en esas personas que quieren y extrañan. El día de hoy, Juan y yo les vamos a describir unas personas que son muy importantes para nosotros. Las personas que ven ahí son mis sobrinas. Ellas son muy importantes para mí. La mayor tiene ocho años y se llama Mariana. La menor tiene seis años y se llama Cristina. Ahora voy a describirlas. Mariana es una niña muy noble, muy sensible, inteligente y deportista. Cristina es una niña muy tierna, dulce, organizada y creativa. Ellas son muy importantes porque son parte de mi familia. Y aunque no nos vemos muy seguido, ellas siempre están en mi corazón. Ahora que nos veamos, vamos a pasarla muy bien. Cuando nos vemos, nos divertimos y jugamos juntas. Parezco una niña con ellas. Y yo quiero saber si tú tienes una persona importante. Describe esa persona importante en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sé que han sido días complicados y que hemos estado mucho tiempo en casa. Pero es un buen momento para valorar nuestros objetos, los lugares y las personas que son importantes para nosotros. Sé que es difícil no estar cerca de nuestra familia y de nuestros amigos. Y seguramente ustedes, al igual que nosotros, pensamos mucho en esas personas. Por eso hoy les voy a decir de una persona que extraño mucho. Ella es mi hermana. Su nombre es Mariana. Es mi hermana mayor. Y como ven en la foto, su cabello es ondulado y de color café. Sus ojos son grandes y también son de color café. A mí me gusta mucho su sonrisa. Ella es una persona muy inteligente. También es muy sensible y creativa. Le gusta mucho dibujar plantas y también animales. Es una persona muy trabajadora y disfruta mucho lo que hace. Para mí, ella es muy importante porque desde niños crecimos juntos y ella ha estado conmigo en los momentos más felices y también más difíciles de mi vida. También disfruto mucho de estar con ella, de viajar con ella y también de reír con ella. Hace mucho que no la veo. Ella vive muy lejos de aquí. Pero seguramente pronto nos vamos a volver a ver y poder disfrutar de hacer cosas juntos. ¿Y ustedes extrañan a alguien? ¿Piensan mucho en una persona? Escríbanos en los comentarios y díganos quién es esa persona, cómo es y por qué es importante para ustedes. Cuídense y cuiden mucho a los demás. Nos vemos en otro video. Adiós.